Pablo Aro Semena, ministro de Economía y Finanzas, anunció que de enero a agosto de 2022 hay aproximadamente 140 mil millones en ventas en toda la economía nacional, lo cual, dijo, supera el mismo periodo de 2019. Buena cosa que están subiendo las ventas, excelente que está subiendo la cantidad de afiliaciones a la seguridad social. Nosotros decimos, falta mucho por recorrer, como todo en la vida de Gisela, lo más fácil es destruir, lo difícil es construir y más difícil es reconstruir, que es exactamente lo que estamos haciendo nosotros, pero estamos avanzando en el camino correcto. El titular de la cartera de Estado detalló que en agosto de este año se han incrementado a 15 mil nuevas afiliaciones a la seguridad social. En este contexto agregó que de agosto de 2021 a agosto de 2022 han crecido en 130 mil las nuevas afiliaciones. Eso no es un dato de encuesta, eso es un dato duro, preciso, es un dato real, es exactamente el número de nuevas afiliaciones. Entonces, eso es positivo, pero hay que seguir pensando en distintas formas de hacer la vida más fácil para que se encuentre la oferta y la demanda. Porque como bien mencionas, el problema que tenemos en nuestro país, no de ahora, digamos que es un problema estructural, más que coyuntural, es el problema de la informalidad. Arosemén enfatizó en la importancia de tener mecanismos que faciliten la contratación para unir empresas y personas desempleadas. Por este motivo adelantó que en octubre de este año el Ministerio de Trabajo y el de Finanzas analizará nuevas modalidades de contratación que tienen como objetivo hacer más fácil este proceso. Ahí te quería anticipar que en un par de semanas más, ya en el mes de octubre, junto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a estar hablando de nuevas modalidades de contratación que justamente tienen por objetivo hacer más fácil la contratación. Y siempre salvaguardando todos los derechos sociales habidos y por haber poder ayudar, sobre todo a la gente joven que está buscando espacios para poder trabajar. Sobre la reactivación económica, según Arosemena, el gobierno tiene una estrategia de orden, con enfoque social para lo cual se están saldando deudas históricas como las que se tienen, con los gobiernos autónomos descentralizados y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por otra parte, manifestó que se ha logrado una reestructuración de la deuda con China que le permite al Ecuador menos tasas de interés, más plazo y oxígeno, porque los pagos ya no serán tan fuertes.